Música Miguel Jaramillo Luján tiene una empresa que se llama MPG que es marketing político y de gobierno, es una consultora. Yo primero quiero arrancar por ahí, que hace alguien que haga marketing político y de gobierno. Olguita, Marcela, amables televidentes. A veces a uno le preguntan en el colegio del hijo, usted que hace? Entonces uno dice, yo me dedico al marketing político y dicen, ah, usted es el que maquilla a los políticos, para que digan mentiras, para que digan todo eso. No, una persona que se dedica al marketing político fundamentalmente, como lo consigo yo, es un traductor. Desde el gobierno fundamentalmente, que es a lo que aspiran los candidatos, desde los mismos candidatos que aspiran o los funcionarios, a los ciudadanos. Y de los ciudadanos a los gobernantes, porque eso sí que les cuesta a los gobernantes o los políticos, escuchar o entender realmente lo que la gente les quiere decir. Entonces, yo creo que el papel de nosotros, como consultores políticos o como especialistas, es fundamentalmente de traducir. Ve, está pasando esto en tal parte, por allí está tal run run, no sé qué, sale a dar la cara, hablálo así, encararlo así. Es más o menos eso en plata blanca, ¿cierto? Sí, hay una frase muy bonita que dice por ahí, gastarle menos tiempo a Platón en la biblioteca y más a la gente en la buceta. Y es que haya mucho intelecto, una mirada macro del gobernante, pero también que el gobernante salga a la calle, vaya al barrio, vaya a la vereda, escuche a la gente, no hable tanto, sino que escuche más. Pero ojalá lo escucharan no solamente en campaña, sino que realmente se hiciera en el gobierno para ver cómo vamos. A ver, yo no voy a dar aquí mi punto de vista porque entonces entramos en discusiones muy acaloradas, como decíamos al principio, y quiero irme más a lo que nos concierne. A lo didáctico y cultural. Exactamente, que cada uno pueda tener las herramientas para tomar decisiones claras este fin de semana, el próximo fin de semana, que son elecciones. Miguel, cuando hablamos, vamos a escoger en estas próximas elecciones alcalde, gobernador, consejo y asamblea. Y juntas a administradoras locales en algunos casos. Bueno, juntas a administradoras locales. Empecemos por el más grande, el gobernador. Correcto. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta en estos planes de gobierno que se nos están proponiendo para poder tomar una buena elección el próximo fin de semana? Brevemente, Marcela, Holguita y televidentes, como con plastilina. Colombia tiene una constitución política y tiene tres poderes. La justicia, los jueces, administran la justicia, los legislativos y el ejecutivo. El gobernador, en 32 porciones que está repartido Colombia, es la primera autoridad ejecutiva que ejecuta el presupuesto y que está muy atenta al nivel de desarrollo humana integral de los habitantes de ese departamento. Ok, muy bien. O sea, cuida porque cada uno de los municipios tenga todas sus... Administra la platica de los municipios. Correcto. Toma unos recursos que llegan por diferentes fuentes, tasas, impuestos, en fin, recursos propios y los administra para poder brindarle desarrollo integral al ser humano en educación, salud, vías, etc. O sea, son los que hacen las vías, son los que hacen los colegios, son todo ese tipo de cosas. Los hospitales y demás. Y se encargan de los planes, obviamente, que van acompañados para que no solo esa infraestructura esté, sino que sea funcional. Entonces, listo. La cabeza, el gobernador. Después está el alcalde. Hay 1.132 divisiones en Colombia que son los municipios. En cada uno de estos municipios la gente elige por voto popular un alcalde. El alcalde es ese poder ejecutivo dentro del municipio. Dependiendo de la cantidad de habitantes, el alcalde tiene un manejo distinto de los niveles presupuestales. E igual que el gobernador, tiene que velar por la efectiva ejecución de ese presupuesto en esa porción de territorio, viéndolo de una manera muy resumida. Ahora, tiene que trabajar tanto con la plata que tiene su propia alcaldía, la platica de su región, pero además en algunos casos me imagino que hace alianzas con la gobernación para poder hacer planes más macros. Por supuesto. Siempre se da cofinanciación con otros alcaldes, que es hacer equipo, con líderes subregionales, con el gobierno nacional, con el presidente, que es la figura ejecutiva del gobierno nacional. Y hay diferentes fuentes de financiación que tiene un municipio. Particularmente la ciudad de Medellín es una ciudad donde se cuenta con un factor que es bastante particular, que es contar con las empresas públicas de Medellín, que hacen anualmente unos traslados financieros que le permiten a la ciudad realizar una serie de inversiones que no las tiene ninguna otra ciudad en Colombia y casi que ni en América Latina, por el nivel de eficiencia que tiene la empresa de servicios públicos de la capital de Antioquia. Vamos con asamblea. Asamblea, perfecto. ¿Qué hace la asamblea? En esas 32 secciones, que son los departamentos colombianos, existen una figura legislativa, como lo hacen los congresistas en todo el país, lo hacen los diputados en el caso de la asamblea departamental. La asamblea departamental es la junta directiva del departamento, hace control político el gobernador, hace una especie de contrapeso para que el gobernador no tome decisiones de manera unánime. Entonces es una presencia de todos los partidos dentro de lo que se llama la Duma para crear no leyes, como en el caso nacional, sino ordenanzas, que son a través de las cuales se especifican las decisiones presupuestales y políticas de un departamento. Pero es que aquí esto ya se nos complica la madeja, o sea, ya ahí se empieza a complicar la cosa porque resulta que en Colombia hay partidos políticos y por cada partido político hay un representante. Entonces, supongamos que el gobernador es de un partido político. Cuando yo voto por la asamblea no tengo necesariamente que votar por el mismo partido político, puedo votar por cualquier otro y por cualquier otro representante. Pero es que viéndolo de esa forma es mejor hasta buscar por otro para que tenga verdadero control. Hay un tema ahí que es importante y es la pregunta, en Colombia hay partidos políticos. Yo no me quiero meter en esa hondura porque entramos ahí en debates, pero tanques de pensamiento como tal yo creo que no hay. Existen unas figuras jurídicas que eligen o que participan de las elecciones y en ese caso es importante entender que este domingo los televidentes van a tener la oportunidad de encontrarse con varios tarjetones, donde van a poder elegir, en el caso de asamblea y consejo, el partido político, en el caso de las listas abiertas y un representante de ese partido político. O en el caso de las listas cerradas, pues obviamente allí no hay voto preferente, simplemente se manga el logo del partido. Que esos son los partidarios, pues los de toda la vida. Seguramente si va el abuelito a votar que es del liberal o del conservador va a pedir ese. La nueva ley electoral trata de que precisamente no haya tanto caudillismo, sino que se recupere ese protagonismo de los partidos políticos. Pero no solo a punta de leyes se recupera el protagonismo de los partidos, sino que los partidos tienen que hacer un trabajo que vaya más allá de lo electoral. Vamos con el consejo. Vamos con el consejo exactamente, ¿cómo funciona? En esos 1132 divisiones de Colombia, que son los municipios, existe el alcalde, pero también existe su respectiva junta directiva, que son los concejales elegidos para cuatro años, son esas personas que hacen control político y también a través de algo que llamamos acuerdos, en el caso del departamento de ordenanzas, en el caso del congreso de leyes, ellos hacen como ese control y aprueban todos, digamos, una serie de instancias y de momentos importantes de desarrollo para todos los municipios. Ahora, como si no estuviera complicado ya este negocio, resulta que salen las JAL, que son las juntas de acción. Las juntas administradores locales, claro, por supuesto. Que son divisiones, digamos, dentro de los sectores, en las comunas, Medellín, por ejemplo, tiene un total de 21 divisiones, son 16 comunas y 5 corregimientos, los corregimientos son zonas rurales, las comunas son zonas urbanas, y allí se elige, digamos, con un rango representativo, no existe remuneración, ciertos líderes sociales y comunitarios que ayudan un poco de enlace. Hay algunas ciudades donde existen alcaldías menores para ayudar como en esa descentralización, y en este caso, las juntas administradores locales son como organismos que ayudan a ese papel de estimular la participación y la descentralización. Ok, o sea que si yo pertenezco a una comuna, tengo que tener muy claro quiénes son los líderes que se han postulado para esto. Ojalá que sí. O cómo funciona. Digamos que tiene un menor nivel de visibilidad también porque como pasa en la geopolítica, el que pone la plata pone las condiciones y muchas veces cuando no existe remuneración, lastimosamente no existe una fuerza económica de comunicación tan saturante como la que estamos sintiendo, que ustedes decían ahora ya no queremos saber más de elecciones porque estamos inundados por todas las ciudades y por todo el país. No me cae un volante más. Entonces en la Junta Administradora Local lo que pasa es que hay una subcomunicación de una u otra manera, pero el votante es libre de pedir o no pedir el tarjetón de la cuerpo que quiera. ¿Sólo quiere votar alcalde? Vota alcalde. ¿Sólo gobernador? Vota al gobernador. Ajá. Tengo entendido que el tema de las encuestas deben ser hechas por algunas firmas, ¿cierto? Que están avaladas por alguien. Que tienen que ser avaladas y todo. No pueden ser encuestas internas de los partidos políticos o sí pueden ser por ley. Todas las campañas políticas y todos los partidos hacen encuestas. Se llaman tracking pool. Pero no las pueden publicar. Son encuestas donde yo soy el candidato, tomamos de cuenta, contrato la encuesta. Pues qué confiabilidad tiene eso para darme a conocer afuera. Ninguna. Ninguna. Yo la contrato, pero más vale que la contrate. ¿Para ver yo cómo estoy? Pero sin que me diga mentira, porque si no yo voy muy mal. Sí. Es como cuando yo pido un diagnóstico al médico, a ver si estoy enfermo o no. No, doctor, diga que estoy aliviado. No, dígame si estoy enfermo o estoy aliviado. Claro. Pero ayúdeme a darme la información para yo tomar decisiones. ¿Y entonces qué está pasando? Pues yo creo... O todos están enfermos o todos están aliviados. No he podido entender. Yo creo que hay muy poquitas encuestadoras serias en nuestro país. Y hay una abundancia de iniciativas, de encuestas pagadas por partidos políticos. Y pagadas por personas que tienen un interés particular de seguir en la contienda. Porque cuando una persona o un candidato toma la decisión de comprar una de estas encuestas, el empresario que lo financia, pues obviamente dice, bueno, puedo seguir a pasar por este caballo, en sentido figurado. Y fuera de eso también se estimulan los ciudadanos dos, digamos, efectos. Uno es el efecto vagón. Voy a votar por este porque se va ganando. El efecto vagón, el band vagón, que me subo al vagón ganador, el vagón de los músicos, me estudio ese efecto por los norteamericanos. Y el efecto del voto útil. ¿Para qué voto mi voto? Votando por el cuarto, quinto, sexto. ¿Por qué quiero? Sí, mejor voy por el segundo. Sí, de pronto voy allá. Entonces se activan unos efectos que son el miedo. Pero es súper delicado. Las siete emociones básicas del ser humano para poder generar en el elector eso. Por eso el llamado que yo quiero hacerle a la gente es que revise muy bien la hoja de vida de su candidato. Mire muy bien de quién se trata, quiénes lo acompañan. Y si usted cree en él y en esas propuestas, pues vote por él. Exacto. No se preocupe tanto por lo otro. No dejarse llevar tanto por las encuestas. Y voy a votar a favor de o en contra de, porque también lo que decías ha pasado. O sea, para que no gane este, entonces voto por este que va de segundo, que era lo que mencionábamos ahorita. Entonces evitar llevarse por esas pasiones y esas motivaciones equivocadas y de verdad sentarse y analizar muy bien por quién voy a dar mi voto y de qué forma voy a hacerlo. Cuando ya falta una semana, tenemos poco tiempo para analizar bien. En ocasiones, esos últimos minutos decide muchísima gente quién va a votar. Hay muchas personas indecisos. O sea, hay veces pasa que no se encuentran todos o el día del debate también está el partido, entonces prefiero el partido. Exactamente. O sea, también hay veces como ciudadanos somos muy desiguales. Bueno, hermano, me lleno de herramientas para poder dar mi voto de una forma correcta. ¿Dónde encuentro la información de cada candidato? Porque como decías, estos volantes y estas cosas a veces carecen de información. ¿Cómo hago yo mi cuadrito sin óptico de las opciones? Hagan la tarea. Exacto. Opciones, este tiene estos puntos a favor, este tiene esos puntos en contra, por este sí, por este no. ¿Cómo lleno ese cuadrito de información? Una recomendación que yo siempre le doy a mis alumnos es que nunca se queden con la información que les da un solo medio de comunicación, sino que traten de cruzar siquiera tres medios de comunicación distintos para recibir información distinta de todos los candidatos. Primer elemento. Lo segundo está la página de la registraduría, registraduría.gov.co, a través de la cual están los candidatos, sus nombres y una pequeña síntesis de su hoja de vida. Para mí hay tres elementos básicos. ¿Quién está detrás de su candidato? ¿Cuáles son los antecedentes o el acumulado de su candidato? Y cómo es el programa de gobierno de su candidato. Y acuérdense de algo muy importante, los diputados y los concejales no pueden prometer nada, porque no ejecutan presupuesto. En cambio, los alcaldes y los gobernadores pueden hacer compromisos. Sin embargo, el que se compromete demasiado llega muy amarrado al poder. Por eso es importante también observar ese tipo de prácticas para saber por quién se debe votar. O sea, que ese tipo de acuerdos que se hacen es que tal si alío a tal, eso no es gratis, eso seguramente es porque hay un acuerdo bajo la mesa que si usted llega al poder entonces me va a dar tantos puestos, o me va a ayudar con tanta cosa, o no. Pues en oportunidades hay personas que se suman a las campañas, y he conocido casos que no generan ningún tipo de acuerdo económico, de puestos o de burocracia, como si hay otros casos que las personas llegan mucho más comprometidas. Y pilas, pilas con los que le dan tamal, pilas con los que le llevan metad. ¿Cómo se llama, pero vote por el que quiera? Exacto, si quiere como hace el tamal, pero en el momento en que esté en la urna, vote de verdad a conciencia, en serio. Cuando a uno le prometen tantas cosas y le llevan tantos regalos, muchas veces detrás no hay nada. Eso es como un mal novio. Sí, sí, no, 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 no. Y las ahí tengan mucho cuidado, no se dejen comprar, en serio, por un mercado que lo vemos. Que igual se le va a acabar a uno. Vea, en estos días no les estaba contando, uno haciendo parranda al lado de la casa en una zona residencial, llamó yo a la policía y me decían, es que tiene permiso el alcalde. Y yo, pues claro, como no lo va a tener descarados atrevidos una a la mañana y yo con este sueño ellos no dejan dormir. Sí, sí, sí. Tiene la cédula embolatada, no sabe dónde la tiene escrita. El Consejo Nacional Electoral, que es el que regula las encuestas y también pues la registraduría, tiene una página, registraduría.co.co. Allá hay un cuadrito en el extremo derecho, pones allí tu número de cédula y te da el puesto de votación. Y llega de una vez con la mesa, con todo, para que se haga rapidito. Y madruguen a votar, en plan, ojalá en las horas de la mañana. Y no les dé pereza, sobre todo eso. Pues Miguel, gracias, tan bueno tenerte acá en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, qué rico poder tener este espacio para hacer pedagogía y estimular la democracia. Es importantísimo, sobre todo estimular la democracia, una democracia real. Y que nosotros también como ciudadanos sepamos que tenemos el poder de escoger, no solamente por nuestros gobernantes, sino también de hacer control. Y de estar fijándonos bien cómo están manejando nuestros recursos, porque al final los que pagamos somos nosotros. El domingo nos vemos en las urnas, sé que voy a votar por alguien completamente distinto y que voy a votar, pero somos amigas. Sí, igual. Yo sé que usted va a hablar un día allá y yo voy a hablar un día acá. Eso está clarísimo. Muchas gracias.